Hola chicos, hoy les quiero recomendar este producto. Son agujas fáciles de enhebrar o insertar el hilo. Trae seis agujas, tres diferentes tamaños. La compre en Parisina. Trae una ranura en la parte de arriba. Ahora, ahí pones el hilo y ya nomás lo jalas hacia abajo. Y ya entro el hilo. Nomás jalamos poquito y entro el hilo. Fácil. Para los que batallamos un poquís por la vista. Este producto llegó para ayudarnos cuando tenemos alguna urgencia. Siempre pasa que batallamos para enhebrar la aguja. Y ya pues de esta manera no vamos a batallar. Bueno chicos. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete!